El gerente general de la empresa azucarera de San Buenaventura, Ramiro Lizondo, informó que se realizará la exportación de 1.100.000 litros de alcohol a los mercados de Italia y Perú por un monto aproximado de 3 millones de bolivianos. Ha sido una zafra muy buena, muy importante para nosotros y ya estamos negociando en este momento la exportación de alcohol antes que termine el año. Hay empresas que han hecho solicitud formal para la venta, estamos gestionando la exportación y ojalá hasta finales de año hayamos exportado la mayor parte de la producción. Lizondo también informó que ASBA tiene previsto comercializar la zafra cañera de una producción de 330.000 quintales de azúcar y 3 millones de litros de alcohol, más del doble respecto a los producidos el pasado año. En azúcar también estamos terminando nuestros despachos a la policía, al ejército que nos están comprando nuestra producción de esta zafra y estimamos que en dos semanas más vamos a entregar toda la producción a estas entidades, todavía nos va a quedar un saldo para el próximo año. Recordemos que San Buenaventura se enró en 2017 con más de 38 millones de bolivianos en ventas de azúcar, alcohol y energía eléctrica, más del 50% de lo recaudado en el pasado 2016 cuando se generaron 23 millones.